Música Fue pa' una tarde de esas en que el pampero agrandado Parecía desbocado sobre el campo y su grandeza Y como una niebla espesa la tierra remolineaba El río se zarandeaba como queriendo agrandarse El sol parecía achicarse y el alerito cantaba Música Fuita las chivas echadas con los chivitos al costado Los perros medio asonzados y las gallinas acostadas Las puntas como douladas de los auses y el chilical Mientras que el viento triunfal desde el oeste soplaba Y al rancho los zarandeaba como aclina de bagual De pronto lenguas de fuego Se alzaron rojas sin más Que entrar a romper la paz De aquel rincón solariego El humo en ovillo ciego cruzaba hacia el este ancho Cuían cuervos y caranchos y mamás como un pincel En dos segundos también nos llevó lejos del rancho Música La sabana encendido sobre el rancho los chispazos Cuando Isabel pata al caso como una león apurada Alzo tortas y frazada como pa' salir del paso Cuando se asomó corriendo De entre el humo cargadita Sobre de la ventanita El rancho ya estaba ardiendo Y ansia al ir disminuyendo Al caer la tarde el ciclón Nos sorprendió la oración Como abaguales arisco Al costado de un tamarisco Que se alzaba en un limpión Éramos cinco gurises Tres mujeres y dos varones Que en tibiaos por los tizones Del fuego hacíamos matices Y mismo que a sus raíces El monte nos cobijó El sol varias vueltas dio Y ahí pasamos con mamá Hasta que vino papá Y otro rancho levantó